Amigo mío, voy a hacerte una pregunta rápida y trata de no razonarla, por favor. Piensa en la primera ciudad ficticia de los mitos de Cthulhu y déjala en los comentarios. A ver cuántos de vosotros coincidí en la misma. Además, me apuesto a que un buen número habéis apuntado la ciudad de Rilliers. Pues habéis pensado bien, puesto que la ciudad de Rilliers es una ciudad ficticia. Una urbe que nunca ha existido. ¿Verdad que no? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Ya conocemos esa fantástica cualidad del horror cósmico de mezclar la realidad con la ficción casi hasta el punto en el que no seamos capaces de distinguir dónde termina lo verdadero y comienza el mito. El ejemplo más evidente sería el mismísimo Necronomicon, que ya sabemos que a día de hoy todavía hay personas que no solamente creen en su existencia, sino que todavía pretenden comprarlo en su versión física o digital. Cuando todos sabemos que se trata de una obra ficticia. Porque es una obra ficticia. ¿Verdad? Pues Lovecraft trató igualmente de sembrarnos la duda con la invención de la ciudad de Rilliers. Sin embargo, lo que el gran maestro no se esperaba era que varias décadas después ocurriría un misterioso suceso submarino que levantaría las suspicacias de un buen número de estudiosos. Pero antes de resolver esta incógnita, para consolidar un poco más los conocimientos que tenemos sobre esta enigmática ciudad, vamos a aprender un poquito de historia. Rilliers apareció por primera vez publicada en el relato La Llamada de Cazulu, y fue publicado en la edición de febrero de 1928 de la revista Pulp Wild Tales. Según se describe en esta historia, podríamos decir que la ciudad de Rilliers resultaría una especie de ciudad-prisión que acabó sumergida bajo el océano Pacífico, más concretamente en la parte sur, algo parecido a lo que le sucedió a la Atlántida, salvo que en otro océano distinto. Y en el caso también de Rilliers, hablaríamos de una metrópoli de dimensiones formidables, y la cual mantendría atrapada a la deidad más popular de todos los mitos de Cazulu. De hecho, es la que le pone nombre. Hablaríamos del gran Cazulu. Y curiosamente, la ciudad sería construida millones de años antes de la aparición del hombre por la misma criatura que en ella se encuentra atrapada, por el propio Cazulu, salvo que con la ayuda de sus secuaces. Que hablaríamos de los Cazuli, también denominada semillas estelares, y de los profundos. Sin embargo, como ya antes os he adelantado, ocurrió en un determinado momento de la historia un suceso catastrófico que terminó hundiendo toda la ciudad entera bajo la agua del océano. Y referente a este hecho, según cuentan algunos reputados estudiosos, podrían ser diversas las opciones que dieron lugar a este acontecimiento. Ya que algunas fuentes indican que, por ejemplo, podría haberse debido a una configuración astrológica muy específica que ocurrió en ese momento. O también que ocurriera algún tipo de guerra cósmica de la cual no se tiene ningún tipo de registro. O incluso que estuviera implicada la misma formación de la luna. La cuestión es que a día de hoy todavía no se sabe con exactitud qué provocó el hundimiento de Rellier. Dentro de los mitos de Cazulu, la frase litúrgica más reconocida por Antonomasia sería esta que os estoy enseñando ahora mismo en pantalla. La cual me niego a pronunciar no para evitar despertar horríficas deidades sino para no hacer el ridículo más de lo que ya lo hago. La cuestión es que esta cita significa En la ciudad de Rellier, Cazulu, muerto, espera soñando. Y esto quiere decir que aunque la ciudad de Rellier se encuentre sumergida en el océano en algunas ocasiones la urbe, o al menos su montaña más alta ha alcanzado la superficie del mar. Aunque siempre ha vuelto después a sumergirse tras un breve periodo de tiempo. Y es en esas ocasiones cuando Cazulu ha retransmitido telepáticamente sus sueños provocando estallidos de fervor y de locura por todo el mundo con el consecuente florecimiento de un sinfíl de nuevos cultos y de adeptos. De todo esto habla detalladamente en su obra el profesor de la Universidad de Brown, George Gamel Angel el cual estudió con sumo rigor el impopular relato de Gustav Johansson. A juzgar por las descripciones que han llegado hasta nuestros días de la ciudad de Rellier sus edificios estarían formados por colosales piedras verdes que encajarían entre sí de un modo no euclidiano. Que para los más despistados en asuntos matemáticos podríamos decir que se asemejaría a las famosas estructuras pictóricas del artista neerlandés Esker. Lo cual nos permitiría hacernos una idea un tanto limitada de su arquitectura pero bastante acertada por otro lado del tipo de construcciones que allí podríamos encontrarnos. Y en un mausoleo situado en la cima de la montaña más alta de toda la ciudad yacería la tumba de Cazulu muerto pero soñando y retenido por el poder de un símbolo arcano. Sobre todo lo que os he contado hasta ahora podríamos encontrar información detallada en los siguientes relatos. Por supuesto en la llamada de Cazulu que sería el relato original en la Isla Negra de Auguste d'Erlez en el sello de Rillier también de Auguste d'Erlez el que acecha en el umbral una colaboración del gran maestro con Auguste d'Erlez y en la casa de Cazulu de Brian Lumley. Y bueno, conocido ahora más o menos por encima la historia de la ciudad de Rillier vamos al meollo del asunto. ¿Existiría entonces esta metrópoli en la realidad? ¿O se trata de una mera invención de la prodigiosa imaginación de Howard Philip Lovecraft? Pues permitidme ahora exponeros una serie de puntos de interés para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. La primera cuestión sería que el gran maestro ubicó la posición exacta de Rillier en estas coordenadas que estáis viendo ahora mismo en pantalla en el sur del océano pacífico. Y lo interesante de esto es que la ubicación no es para nada casual y es que se trata del punto oceanográfico de todo el planeta en el que existe más distancia desde el agua hasta tierra firme. Es decir, que no hay ningún otro punto en el agua en todo el mundo en el que te encuentres más lejos de la costa. Curiosamente, como misteriosa desviación a este hecho August Derleth reubicó la ciudad de Rillier a 250 kilómetros de la posición original cosa a la que no se le encuentra demasiado sentido teniendo en consideración que ya de por sí se trataba de una posición extremadamente icónica. Y siguiendo con la exposición encontraríamos a unas 5.000 millas aproximadamente de la posición original una isla llamada Ponapé que en la actualidad se llama Pompei y que es una ubicación de gran relevancia en el contexto histórico de Rillier y que curiosamente el nombre traducido en su lengua local significaría la que está sobre el secreto. Pero sin duda alguna el punto más interesante y es el que antes os dije que ni siquiera Howard Philip Lohsker esperaría que ocurriera varias décadas después o a lo mejor si lo esperaba fue que durante la Guerra Fría la Marina de los Estados Unidos sumergió un sinnúmero de micrófonos en las profundidades del Océano Pacífico con la intención de detectar a los submarinos nucleares soviéticos un proyecto que más tarde sería abandonado en los años 70 tras la aparición del sonar. Sin embargo, más adelante teniendo en cuenta que toda esa tecnología en desuso todavía seguía desplegada por el océano en 1997 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos la NOAA decidió recuperar muchos de esos instrumentos para aprovecharlos para fines científicos y es aquí cuando llegamos al kit del asunto puesto que tres de los sensores recuperados aquellos que más o menos triangulaban la posición de la ciudad de Rillier original captaron algo totalmente extraordinario y fue que los tres sensores captaron durante algunos minutos unas ondas de sonido de baja frecuencia con un patrón totalmente insólito y aterrador una señal muy específica que no ha vuelto a detectarse jamás y la cuestión es que aunque todavía hay un debate abierto sobre su posible procedencia en principio se descarta que pudieran pertenecer a algún tipo de animal conocido y subrayo la palabra conocido ya que su baja frecuencia estaría incluso fuera del rango de los animales más grandes del océano como por ejemplo las ballenas azules es precisamente por esto que algunas hipótesis apuntan que de tratarse en realidad de una criatura estaríamos hablando de un ser de dimensiones titánicas totalmente inusual en el contexto geológico y evolutivo de la tierra tal y como la conocemos hoy a este particular sonido lo llamaron The Bloop por tanto, sabido lo anterior ¿creéis que Howard Philip Lovecraft creó de la nada la ciudad de Rilliers? o por el contrario lo hizo sabiendo algo que nosotros desconocemos pero esperad un momento que sé que os habéis quedado todos con el deseo irrefrenable de saber qué es The Bloop qué fue realmente lo que se escuchó pues no os preocupéis amigos míos que voy a satisfacer ahora mismo vuestro deseo puesto que os he preparado una segunda parte de este capítulo en este vídeo que tenéis aquí en el cual tenéis trasladado al espectro audible y mejorado lo que se escuchó con The Bloop así que no perdamos más tiempo vamos a oírlo y a dejar en los comentarios cuál es nuestra opinión